Presenta MED Park, apartamentos de calidad con exoneración de impuestos. MED Desarrollos, más cerca de tus sueños. ¿Y qué nos espera para el próximo fin de semana? Tiempo bueno. Y vamos a verlo en la siguiente placa. Para mañana sábado, tiempo bueno, buen brillo solar, alto índice de radiación solar ultravioleta, las temperaturas 22 grados la máxima y 11 la mínima. El domingo continúa el tiempo bueno en todo el territorio nacional con temperaturas muy primaverales, 23 grados máxima y 12 la mínima. Y comenzaremos la semana con tiempo bueno, con nubosidad variable y con temperaturas que se van a mantener en los 23 grados de máxima promedial y una mínima de 13 a 14 grados promedialmente en todo el territorio nacional. Así que a disfrutar este fin de semana y a cuidarse del sol. Presentó MED Park, apartamentos de calidad con exoneración de impuestos. MED Desarrollos, más cerca de tus sueños.